Te doy la bienvenida al primer taller de bollería hojaldrada básica del chef Sergio Benito. Un taller creado con el único propósito de que aprendas los pilares fundamentales de la bollería hojaldrada y seas capaz de elaborar piezas tan delicadas y finas con un hojaldrado perfecto, como si fuera la mejor pastelería. Esta serie consta de 7 episodios. En este primer episodio vas a aprender los conceptos básicos de fermentación, métodos de fermentado, vas a aprender a preparar tus propias placas de mantequilla de una manera adecuada y fácil, te voy a enseñar a hacer la masa básica de bollería para este tipo de elaboraciones de una manera sin amasar, que nadie te va a enseñar, y sobre todo te voy a enseñar a laminar las pautas exhaustivas y básicas para que hagas un buen laminado con tus masas y llegues a hacer piezas de repostería muy, muy, muy especiales. Como te digo, esta temporada consta de 7 episodios. En este primer capítulo, que ya te he dicho lo que vas a encontrarte, y en capítulos posteriores vas a encontrar elaboraciones como napolitanas de crema y de chocolate, croissant, gruffins, cronuts, caracolas de crema, y también te voy a enseñar en un capítulo especial a usar y en que puedes emplear todos los recortes de la masa que te vayan sobrando. Porque en este taller no tiramos nada y aprovechamos nuestras elaboraciones al 100%, porque cuesta mucho y todo puede sacarse, puede sacársele rentabilidad. Toda la información que necesites adjunta a este taller la puedes descargar en los PDFs que vienen debajo de los vídeos en cada vídeo. En cada vídeo debajo de los vídeos tienes PDFs descargables con toda la información anexa para que te quede mucho más claro, pero sobre todo cantidades justas, pasos, elaboraciones, y todo va anexo a estos vídeos. Así que recuerda, cualquier información hasta que necesites te puedes descargar el PDF que está debajo de los vídeos. Así que te dé la bienvenida, espero que aprendas mucho y te dejo ya con el primero de los vídeos donde vas a aprender los conceptos básicos de la fermentación, a elaborar tu masa, a laminarla y a preparar tus placas de mantequilla. ¡Comenzamos! En esta sección te voy a hablar un poco de la harina que vamos a emplear para elaborar la masa y con esa masa vamos a elaborar todas las piezas que te voy a enseñar a hacer tanto en esta temporada 1 como en temporadas posteriores. La harina que vamos a usar es una harina de fuerza. En otros países esta nomenclatura se puede dar, por ejemplo, en Francia o en algunos países, en Alemania, como T65. Si estás en Sudamérica, en muchos países sudamericanos, seguramente la conozcas como harina doble cero. Cero, cero. Esa es la harina que tienes que usar. En definitiva, una harina con un 12% de proteínas aproximadamente. Y aparte de tener una cantidad de proteína, que es el gluten, suficiente para soportar las fermentaciones en masas tan enriquecidas, con tanta grasa como es en este caso, además necesitamos que sea un tipo de harina que no sea muy tenaz. ¿Qué es que una harina no sea muy tenaz? Pues que cuando estiramos la masa, esta no tenga mucho regreso, no se nos encoja. ¿Vale? Como tenemos que estirar la masa en repetidas ocasiones, una harina muy tenaz lo que hace es volver. Y nos va a dar mucha guerra y nos va a costar en demasía estirarla. Por eso, lo único que puedes hacer es probar, probar, probar diferentes marcas de diferentes tipos de harina de esta categoría, que entren dentro de esta categoría, hasta que des con la harina que se estire correctamente y que te aguante la fermentación adecuadamente. Si estás en España, mi recomendación a nivel usuario, a nivel profesional también, una harina que da muy buen resultado es esta que tengo aquí. Si conoces, si estás en España, vives en España, conocerás los supermercados Mercadona. Y esto no es publicidad, simplemente es una recomendación que te hago. Una harina que podemos encontrar de manera fácil y asequible es esta harina de fuerza que venden en los supermercados Mercadona, que vale 0,65 o 0,67 euros el kilo y cumple las características que te digo. Es una harina de fuerza que soporta bien la fermentación de las piezas de bollería tan enriquecidas con tanta mantequilla y además se estira perfectamente. No es una harina muy tenaz, no nos da masas que se encojan mucho. Entonces lo estiramos perfectamente, no nos da mucha guerra, trabajamos menos y a la larga es muchísimo mejor. Así que te recomiendo, en definitiva, que uses una harina de fuerza 0,0 o T65 o W300 con alrededor de un 12% de proteína, de trigo y dentro de esas características que pruebes diferentes marcas para ver la tenacidad. Siempre hay algunas harinas que regresan más al estirarlas que otras. Entonces lo único que te queda es probarlo. Yo en España he probado un amplio abanico de harinas de fuerza y te recomiendo esta a nivel personal. Bueno, funciona bien, es asequible, se puede encontrar de manera fácil y sobre todo cumple las expectativas que necesitamos para todas las elaboraciones de este taller. En este capítulo te voy a hablar de las diferentes maneras y métodos de fermentación que tienes disponible para fermentar la masa que te voy a enseñar a hacer en este taller. Personalmente, durante todo el taller, verás que los tiempos de fermentación están orientados y enfocados a la masa madre. Pero no te preocupes porque tanto en el PDF como aquí te lo voy a explicar cómo puedes cambiar y modificar por otro tipo de fermentación, ya sea levaduras o pre-fermentos de levaduras. En este capítulo vamos a hablar, vamos a entrar en detalle con eso. Pero la cosa es muy simple. Las opciones de fermentación más habituales que tienes, aparte de la masa madre, son usar una levadura. Ya sea seca o ya sea fresca, de manera directa. Todas las opciones de fermentación las añadiríamos en la parte de los líquidos, que más adelante verás. En la sección de líquidos, cuando añadamos la masa, verás que en esa sección, ahí es cuando tienes que añadir tu método de fermentación. Ya sea una levadura directa, un pre-fermento de levadura o un pre-fermento de masa madre. Eso por un lado. Por otro lado, los tipos de fermentación, lo que ya te digo, levadura directa, o seca o fresca. Para mí, la mejor opción, la fresca, si vas a usar una levadura directa. Es más rápida, es más activa y te va a dar mejores resultados. Si quieres usar levadura seca, la mejor opción es que hagas un pre-fermento de levadura con la levadura seca. Esto es, en la sección de pre-fermento de levadura, más adelante, te enseño cómo hacer uno. Pero es tan sencillo como mezclar harina, agua y levadura. ¿Por qué es la mejor opción la levadura seca para el pre-fermento de levadura? Bueno, al estar seca, digamos que está un poco más ralentizada, está un poco más pausada en las levaduras. Entonces, hasta que lleguen al punto óptimo de fermentación de la masa que tiene la levadura fresca, va a demorarse. ¿Vale? Entonces ese tiempo lo vas a perder. Por eso es mejor con la levadura seca hacer un pre-fermento de levadura, porque se va a reactivar en nuestro pre-fermento y luego una vez que ya tengamos las levaduras activadas, lo vamos a añadir a la masa. Entonces ya vamos a ganar ese tiempo. Por un lado lo vamos a perder en el tiempo de fermentación, pero por otro lado lo vamos a ganar en sabor, en aroma y en durabilidad de nuestra masa. Y por última opción tenemos la masa madre. Esta es una masa madre que todavía no está refrescada. ¿Vale? ¿Qué pasa con la masa madre? Pues bueno, la masa madre es más digestible, nos va a hacer masas más digestibles, pero es más lenta. ¿Vale? Esta es la opción más lenta. O sea, si lo tuyo son las prisas, esta no es tu opción. Si lo tuyo son las prisas, lo mejor es una levadura directa fresca. Pero si tienes paciencia, si tienes tiempo, si tienes masa madre, si sabes controlarla, lo suyo es que uses masa madre. Todos los tiempos de fermentación de este taller están orientados a la masa madre. Pero tanto ahora mismo que te lo estoy diciendo, como en el PDF que tienes descargable, ahí tienes todas las indicaciones precisas para que modifiques entre un pre-fermento de masa madre, un pre-fermento de levadura, una levadura directa seca o una levadura fresca directa. Es así de fácil y así de sencillo. Y todas las opciones las añadiríamos, todas, ya sea masa madre, pre-fermento de levadura o levadura directa, se añadiría directamente a la parte de los líquidos. Ahí añadiríamos cualquiera de las opciones de fermentación en la parte de los líquidos, diluiríamos bien con el líquido y así lo incorporaríamos a la parte de los sólidos, la harina, el azúcar y la sal. Eso en todo lo tienes más adelante. Así que sepas que puedes usar cualquiera de las opciones que aquí te presento. Masa madre, pre-fermento de levadura, una levadura directa, en este caso fresca, o una levadura directa seca. Y que las mejores opciones son levadura directa, la fresca, pre-fermento de levadura con la seca y la masa madre, que ya sabemos que va a su ritmo, pero que a la larga nos da mejores panes y mejores características y, sobre todo, hace panes más digestibles. Para hacer un pre-fermento de levadura para bollería, lo único que vas a tener que usar es harina, de la que vas a usar en la receta. Vas a tener que usar agua, 120 gramos de harina de fuerza, unos 80 gramos de agua para hacer un pre-fermento sólido, para hacer una viga. Y si tu opción es hacer un pre-fermento, entonces te va a funcionar mejor la levadura seca. ¿Por qué la levadura seca? Porque la levadura seca, directamente añadida a la masa, sin hacer un pre-fermento o sin haber sido reactivada un poco, al estar seca, está un poco más lenta que la fresca. La fresca está activa. En cuanto la usas, ya se pone a trabajar. Sin embargo, a la seca le cuesta llegar al punto de fermentación de la fresca. Entonces, se puede demorar más si la añadimos directamente. Por eso, la mejor opción para la levadura seca es que hagas un pre-fermento con ella. Así que, si quieres hacer un pre-fermento de levadura, la mejor opción es la levadura seca. Aunque también podrías hacer un pre-fermento con levadura fresca. En este caso, hacer un pre-fermento es muy sencillo. Ponemos los 80 gramos de agua en un bolecito. Diluimos la levadura seca para que luego se distribuya mejor. Ponemos un poquito por el agua para que ahora se integre mejor cuando añadamos la harina. De levadura seca son unos 5 gramos, ¿vale? 5 gramos de levadura seca. Entre 3 y 5 gramos está bien. Si vas a usar de la fresca, pues yo pondría hasta 10 gramos. Pero vamos. Y una vez que lo tenemos más o menos diluido, pues vamos a añadir ya... La harina. No te preocupes que lo veas espeso porque así es como tiene que estar. Yo te digo, es un pre-fermento sólido. Lo único que tienes que hacer es mover. Cuando veas que ya con la cuchara no eres capaz de integrar bien, pues nada, con la mano. Vas moviendo hasta que todas las partes de harina están bien integradas con el agua. O sea, están bien humedecidas. Es importante. Esto es muy sencillo. ¿Veis? Al final... Esto es un pre-fermento sólido. Vale. Una vez que ya está todo bien integrado, estas cantidades se te queda una bola así. Tal cual. Una bolita de masa así. Esto es lo único que tienes que hacer. Esto es un pre-fermento de levadura. En este caso, de levadura seca. Y, como cuando hacemos la masa madre, pues lo metemos en un bote. Puedes apretarlo, ¿vale? Un poquito para sentarlo. Tenemos la misma cantidad ahora mismo de pre-fermento de levadura que de masa madre. Lo único que la masa madre necesita dos refrescos, como ya te explicaré en la sección del pre-fermento de masa madre. Es exactamente lo mismo, a grosso modo. Tenemos la misma cantidad, lo único que este está hecho con levadura y es más sencillo porque nos ahorramos un refresco. Lo tapamos y lo dejamos fermentar. En cuanto esto haya fermentado, podemos ya o usarlo directamente en la masa, en ese mismo día, o si queremos que mejore sus características organoléctricas y nos aporte más sabor y más aroma y mejor durabilidad a nuestra masa, podemos, una vez que esto ha fermentado, romper la fermentación, volver a aplastar, expulsar el dióxido de carbono, volver a tapar y llevarlo al frío 12, 24, 36 horas. Luego, una vez que queramos usarlo, lo sacamos del frío una o dos horas antes para que se atempere, para que las levaduras vuelvan a activarse y ya lo podríamos usar en nuestra masa. Tenemos esas dos opciones. Una, usarla en cuanto esto fermente, el mismo día que hagamos el pre-fermento, una, dos, tres horas, lo que tarda es todo en fermentar. O, una vez que fermente, romper la fermentación, desgasificar y llevar al frío, ¿vale? Esas dos opciones. La opción de llevar al frío siempre es más interesante, pues nos va a dejar mejores características a nuestras masas. Pero eso, lo que tú ya decidas. Esto es un pre-fermento de levadura, así de sencillo, así de fácil, así de rápido. Lo tenemos hecho y listo para fermentar y para usar en nuestra masa. Bueno, ¿os acordáis del pre-fermento que hemos hecho hace un rato? Pues mirad, ya lo tenemos totalmente fermentado. Ahora, lo que os dije antes, podemos hacer varias cosas. Está tal cual está así, yo lo puedo introducir ya en mi masa, ¿vale? Cuando quiera introducirlo en mi masa, pues lo introduzco. Pero, ¿que quiero tomarme mi tiempo y quiero darle mejores características? Pues lo que os dije. Lo único que tenéis que hacer es desgasificar, que no es otra cosa que apretar para que salga todo el gas. Todo el gas que se ha producido durante la fermentación, el dióxido de carbono, pues lo que vamos a hacer es apretar esto para que expulse el gas. Ya de paso, vamos a mover un poquito la masa, moviendo así las levaduras. Y vamos a introducir un poquito de oxígeno. Ahora, involuntariamente, estamos introduciendo oxígeno en la mezcla, ¿vale? Que a las levaduras le gusta el oxígeno. Ya está, esto es lo que os decía. Y entonces, volveríamos a tapar y me llevo mi prefermento a la nevera, ¿vale? Me lo llevo a la nevera y mañana, por ejemplo, o pasado mañana, lo saco una o dos horas antes para que se tempere, dejo que de nuevo vuelva a fermentar y ya se lo incorporo a mi masa cuando quiero hacerlo. Eso también es una manera de controlar cuando yo quiero hacer mi masa. Yo ya tengo mi prefermento hecho. Lo meto al frío, ¿puedo mañana? Pues mañana. ¿Puedo pasado? Pues pasado. Yo ya me programo cuando lo voy a usar. Así que es una opción también muy buena a la hora de usar prefermentos, porque me puedo organizar y puedo ver cuando tengo yo disponibilidad para hacer la masa. ¿Qué puedo ahora? Pues nada. Sin desglasificar y sin nada, lo añades al agua, lo diluyes y se lo incorporas a la harina y sigues el proceso habitual que está explicado más adelante. Tan fácil y tan sencillo como esto. Espero que te haya quedado claro esta sección de prefermentos de levadura y nos vemos en la siguiente sección. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 En esta sección te voy a enseñar a hacer placas de mantequilla de una manera muy fácil, sencilla y sin esfuerzo. En una hoja de papel pon en el medio 250 gramos de mantequilla empomada, que habrá sacado la noche anterior a ser posible para que esté bien blandita. Ponla en el centro de la hoja y cubre con otra hoja de papel por encima. Una vez que tengas este sándwich de papel, mantequilla y papel, con ayuda de un rodillo vamos a comenzar aplastando nuestra mantequilla suavemente, porque al estar blanda se aplasta perfectamente. Primero en sentido longitudinal y una vez que tengas el tamaño que más o menos buscamos, que es de 30 por 20 centímetros de ancho, una vez que tengas aproximadamente los 30 centímetros de longitud, gira el papel, ponlo en horizontal y haz lo propio hasta tener más o menos un rectángulo de 20 centímetros de ancho. La placa de mantequilla puede parecer una insignificancia, ¿vale? Pero es una de las claves de que la placa de mantequilla esté perfectamente cuadrada y bien de grosor y adecuada y bien hecha para que tu masa de bollería hojaldrada salga perfecta. Así que presta especial atención a esta sección porque es muy, muy importante que tus placas de mantequilla tengan el mismo grosor por todos los lados y la misma longitud y anchura. Por eso es importante esta sección. Una vez que tengas la mantequilla estirada a lo ancho y a lo largo del tamaño que buscamos, con ayuda de una espátula de cocina o con ayuda de un cuchillo, si no tienes espátula, lo que vamos a ir haciendo es repartiendo la mantequilla por igual, por todas las partes. Y vamos a aprovechar también para los extremos ya cuadrarlos, darles la forma rectangular que buscamos, que sean rectos por todas las partes, ¿vale? Este paso también es importante. Esto nos ayuda a cuadrar y nos ayuda a distribuir la mantequilla por igual, por todo lo ancho y largo de la placa de mantequilla. Importante este paso. Una vez que tengamos la mantequilla ya cuadrada, vamos a comprobar que el tamaño sea de 20 centímetros de ancho por 30 de largo. Esa es la ideal. Puede rondar centímetros arriba y centímetros abajo, pero lo ideal es eso. Y recomendable darle una pasadita de rodillo para dejarla ya bien lisita y bien preparada para llevar al frío. Una vez que la tengas ya bien cuadrada y bien hecha, ponla en una bandejita y llévala al frío a la nevera para que se endurezca. Esto en tres o cuatro horas lo tienes ya duro. Una vez que la tengas duro, ya la tienes perfecta para emplear o para guardar hasta el momento de usar. Importante, la placa de mantequilla tiene que rondar entre 13 y 16 grados para introducirla en la masa de bollería, ¿vale? Esa es la temperatura óptima, así que acuérdate de sacarla unos minutos antes de la nevera, antes de emplearla y de meterla en la masa. Y ya tendrías tu placa preparada para usar. En un bol mezcla la harina de fuerza, la sal y el azúcar, las partes secas de la receta de la masa. Y mezcla bien con ayuda de una varilla o si no dispones de varilla, pues con la mano o con una rasqueta. Importante, mezclar bien. En otro bol o en una jarra, pon la harina de fuerza. Pon el agua, la leche y la yema de huevo. Con ayuda de una varilla, mezcla bien el conjunto. Lo mismo, importante que esté bien mezclado. Una vez que tengas bien mezclada los tres ingredientes líquidos, vamos a meterle nuestro prefermento de masa madre. Pon la masa madre en el líquido y mezcla bien con ayuda de la varilla hasta integrar. Tampoco es necesario que se integre y que se disuelva del todo. Pero sí, pues que por lo menos se rompa y se diluya un poco en la parte líquida. Mezcla la parte líquida con la parte de la harina, el azúcar y la sal. Y arremangándote y metiendo la mano limpia, por supuesto, comienza a mezclar hasta integrar todas las partes. Es importante que la harina se integre bien con el líquido, que no queden partes secas. Es una masa que se trabaja muy bien. No te va a dar ningún tipo de problema. Esta, de hecho, es la parte más trabajosa del vídeo de la masa. Mezclar las partes líquidas con las partes secas, porque simplemente es mezclar. No queremos que queden partes secas de harina. Recuerda, importante ese punto. Por lo demás, el máximo esfuerzo que vas a hacer es este. Una vez que tengas todas las partes bien integradas, como estás viendo, tendrás una masa rugosa, poco elástica y no es uniforme todavía. Como puedes observar, simplemente tenemos los ingredientes mezclados. Nada más. Todavía el gluten no se ha desarrollado. Ahora lo que tienes que hacer es taparla bien y dejarla reposar durante media hora. Cuando haya pasado la primera media hora, saca la masa sobre la mesa y ya notarás que tienes una masa elástica y uniforme. Simplemente dale unos golpes, como estás viendo, y genera algo de tensión. Notarás que ya tienes una masa más elástica, más uniforme, más homogénea y, sobre todo, mucho más lisa en la superficie. Vuelve a meterla en el bol, tápala de nuevo y déjala reposar otros 30 minutos. Después de estos nuevos 30 minutos, ya tendremos finalizada la parte del amasado sin amasar nuestra masa. Vuelve a sacarla y ya notarás, si estiras, que tienes completamente desarrollado la malla elástica del gluten. Tienes una masa totalmente fina, lisa y homogénea, además de elástica. En este proceso, en este punto, ya habrás terminado el proceso del no amasado. La tendremos como si lo hubiéramos amasado, simplemente habiéndole dado tiempo. Vuelve a meter la masa en el bol y, en este momento, comienza la fermentación en bloque. Vamos a dejarla aproximadamente unas 4 horas a unos 25 grados centígrados. Pasado el tiempo de fermentación en bloque, enharina la mesa y saca la masa a la mesa, sin moverla mucho, ¿vale? No queremos generar nada de tensión. La coges del bol y la pones sobre la mesa enharinada, que tenga forma redonda. Así no nos dará problemas. Con ayuda de un cuchillo, corta en cruz. Primero hacia un lado y luego hacia otro. Esto sirve para hacer la cuadratura del círculo. Y ahora, desde las esquinas del centro, tiras hasta la esquina exterior. Generando así un rectángulo o cuadrado. Al no haber aplicado nada de tensión, ni al no haber movido la masa, esta no tiene tensión y la vamos a poder estirar perfectamente. Con las manos primero, dale forma rectangular. A la vez que puedes ir expulsando el CO2 que se haya producido durante la fermentación en bloque. Con la ayuda de un rodillo, estira la masa. Hay que tomar como medida el tamaño de tu placa de mantequilla. La placa de mantequilla que vayas a usar, el doble del tamaño, tiene que ser la extensión de tu masa. Una vez que la tengas a medida de la bandeja, enrolla la masa en el rodillo y extiéndela sobre la bandeja. Y aquí ya simplemente acomódala a todo lo ancho y largo de la bandeja. Una vez que la tengas acomodada y bien extendida, podríamos dar por concluido la fase de la masa. La masa ya la tendríamos terminada. Lo único que nos quedaría es enfriarla. La tenemos que tapar con un paño. Vale, importante, importante, porque esto lo vas a tener que aplicar siempre, en cada reposo. Y en cada etapa del proceso, para que no se te seque. Vamos a tapar la masa, siempre, en cada proceso, con un paño humedecido. Lo puedes humedecer bajo el grifo y luego escurriendo bien el paño. O pulverizando, como estoy haciendo yo, con un pulverizador de agua sobre el paño, para que tenga humedad y no se nos reseque la masa. Y además de humedecer y de tapar con un paño húmedo la masa, lo que tenemos que hacer es precintarla bien con plástico de cocina. Ya sea con fil transparente, como voy a usar yo, durante todo el proceso. O puedes usar, por ejemplo, una bolsa de plástico limpia, de uso alimentario, para tapar la bandeja. Es importante siempre que vayamos a hacer reposos y descansos en frío, para que no se nos reseque ni se nos acortece la masa. Que lo tapes con el paño húmedo y que lo precintes bien con plástico. Me da igual que uses una bolsa, que uses fil como estoy usando yo, o cualquier otro tipo de mecanismo. Pero tiene que estar bien precintada para evitar que se acortece y que se seque. Paso fundamental. Una vez bien precintada la masa, en este caso, ya solo nos faltaría enfriarla un mínimo de 8 horas, lo mejor es de un día para otro. Y ya tendrías disponible para el siguiente paso, el laminado de la masa. Entre 1 y 5 grados sería la temperatura óptima de tu masa, para que la mantequilla se lamine perfectamente y no se funda y se integre con ella. Esta temperatura, entre 1 y 5 grados, es la temperatura que tiene que tener tu masa para laminar. Y llegamos a la parte de laminado. Esta es la parte donde tienes que ser más preciso. Ahora sí que tienes que tener precisión milimétrica. Una vez tengas la masa y una vez tengas ya tu placa de mantequilla preparada para introducir en la masa, y a la temperatura que te he recomendado, recuerda, la masa entre 1 y 5 grados, y la mantequilla entre 13, 15, 16 grados, es la temperatura óptima para manipularla correctamente. Pues nada, sacas la masa del frío directamente sobre la mesa, ligeramente graninada, y vamos a proceder a introducir la mantequilla en la masa. Ya verás que es un proceso muy sencillo, pero que tienes que prestar atención a unos cuantos detalles. Ahora es el momento de que pongas tu placa de mantequilla en la masa, la placa de mantequilla que nos hemos trabajado antes, y que habrás tenido la precaución de sacar unos minutillos antes para que, recuerda, estaré entre 13 y 16 grados, que es la temperatura óptima a la que tiene que estar tu placa de mantequilla, para usarla perfectamente. La pondrías en la parte superior de la masa, la mantequilla, y con el resto de la masa, lo cubrirías como si fuera un sándwich. Una vez que esté bien cubierto, en los bordes, presiona, como si estuvieras haciendo una empanadilla o una pizza calzone. Estos rebordes los vamos a recortar, con ayuda de un cuchillo, lo retiras. Procura no recortar en exceso para que no se quede la mantequilla al aire. La mantequilla tiene que quedar en medio de las dos capas de masa, es importante. Y nada, retira la masa, toda esa masa sobrante, ya sabes, verla guardando en la nevera, en algún recipiente, porque todo esto, te enseño en la sección de extras, a aprovecharlo de una manera muy fácil. Una vez que tengas la masa, la mantequilla dentro de la masa, puedes hacer dos cosas. Tiene que quedar en vertical la masa hacia ti, ¿vale? Entonces puedes girarla a 90 grados a izquierda o a derecha. Que el pliegue te quede a tu derecha o a tu izquierda. Importante que quede en vertical. A mí personalmente me gusta que el pliegue, el cierre, quede a mi izquierda. Y nada, ahora vamos a hacer el primer estirado y los primeros pliegues. Con ayuda de un rodillo, presiona en los extremos para que no se salga, para presionar un poquito más, para que no se salga la mantequilla. Y sin rodar todavía el rodillo, simplemente presionando, vamos presionando desde la mitad hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Para que la mantequilla se vaya distribuyendo de manera adecuada. Una vez que has presionado la masa, ya sí que puedes empezar a rodar el rodillo. Es interesante que cada cierto tiempo le des la vuelta a la masa tal y como acabas de ver ahora mismo en pantalla. Porque solemos ejercer más presión cuando hacemos estirado con rodillo a mano en la parte superior, que en la parte inferior. Entonces, como le aplicamos más presión arriba que abajo, cada X tiempo, dale 180 grados la vuelta. Es decir, dale la vuelta, que siga estando sobre ti en vertical, y procede con la otra parte superior de la misma manera. Muy sencillo, ¿vale? El proceso es muy sencillo. Prestando atención a unos cuantos puntos clave, como sobre todo la temperatura de la mantequilla, la temperatura de la masa, y cómo estirar la masa, no tienes que tener ningún problema. Vale, la vamos a estirar más o menos que tenga unos 60-70 centímetros de largo, y alrededor de medio centímetro de grosor. Con ayuda de nuestro cepillito de cerdas suaves, vamos a quitar el exceso de harina. Este proceso de quitar la harina en exceso es muy importante. Así que hazte sí o sí con un cepillito de cerdas suaves para no romperlo. Y recorta los extremos, que generalmente son partes que no tienen mantequilla dentro, ¿vale? Así que nada, recorta los extremos, y ya de paso aprovechamos para cuadrar la masa. Y ahora con ayuda de una regla, pues mides la longitud total de tu masa. Y la cantidad total que te dé, son 60, son 63, son 70, la cantidad de longitud lo divides entre 3, ¿vale? Que son los pliegues que queremos darle. Esto se llama una vuelta simple, pero en vez de dobleces, lo vamos a hacer mucho más preciso haciéndole cortes. Porque la parte de las dobleces se quedan siempre como territorio de nadie. Entonces es importante, para ser muy preciso, que en vez de doblar, cortemos. Y ahora con ayuda de tu cuchillo, o con un cúter, como voy a usar yo, ¿vale? Puedes usar cualquiera de las dos cosas. El cúter es más preciso sobre todo para cortar las piezas. Pero bueno, puedes usar el cuchillo. Cortas la masa por donde has medido, ¿vale? Entonces tendrás tres partes exactamente iguales de tamaño. Y ahora sí que doblamos. Doblamos una parte sobre la parte central, retira el exceso de harina, y doblamos la otra parte sobre el centro. Y también retira el exceso de harina. Esto es lo mismo que una vuelta simple, ¿vale? En el argot panadero, en el argot de la bollería. Esto es una vuelta simple. Presiona un poquito la masa, ¿vale? Con ayuda de las manos, para cuadrar, para que sea todo igual. Y ahora con el rodillo dale una pasadita para que se pegue bien los trozos. ¿Vale? Para que no se nos desperdigue. Y nada, pon la masa sobre la bandeja que tenías antes. Vuelve a taparla con el paño humedecido. Si el paño no está bien humedecido, ¿vale? Pues le puedes pulverizar un poquito más de agua. Y vuelve a tapar la bandeja bien con film de cocina. Si no tienes film o no quieres gastar tanto plástico, puedes usar una bolsa de plástico, ¿vale? Pero es importante que tanto la masa vaya tapada con el paño húmedo, como vaya plastificada, para que no se seque. La bolsa que uses, que sea de uso alimentario, por supuesto. ¿Vale? No uses una bolsa de basura o similar. Uso alimentario. Y nada, ahora lo que vas a hacer es llevar la masa 30 minutos a la nevera para que la mantequilla se vuelva a endurecer un poquito y no se nos fusione con la masa. Así que 30 minutos a la nevera y regresamos. Una vez pasada la media hora de reposo en frío, volvemos a hacer el mismo proceso. Sacamos la masa de la nevera, enharinamos la mesa y ponemos la masa sobre la mesa enharinada. Espolvorea también con algo de harina sobre la superficie de la masa. Y ahora con la ayuda del rodillo vamos a proceder a hacer exactamente lo mismo. Recuerda que esté la masa en vertical hacia ti. Comienza presionando sobre la masa. Recuerda, no comiences nunca rodando directamente, por si la mantequilla está muy dura, no sea que se pueda romper la masa, no queremos que la masa se rompa. Por eso es importante presionar primeramente. Sobre todo para comprobar el grado de dureza de la mantequilla. Y nada, rodando el rodillo sobre la masa, pues exactamente igual que hicimos antes. Vamos a ir rodando el rodillo hasta tener más o menos una longitud de unos 60-70 centímetros. De vez en cuando, dale una vuelta de 180 grados, estira con el rodillo hasta tener la longitud deseada y el grosor adecuado. Como ya te he dicho antes, la longitud ideal entre 60 y 70 centímetros. Y el grosor aproximadamente alrededor de medio centímetro. Puede ser algo menos, puede ser algo más. Pero para que te hagas una idea, medio centímetro y unos 60-70 centímetros de longitud. Una vez que alcanzas ese tamaño, pues volvemos a hacer exactamente lo mismo que antes. Recortas las puntas, recortas los extremos y ya de paso aprovechas para cuadrar la masa. Con ayuda del cepillo, quita todo el exceso de harina de la superficie. Y vuelve a medir el total, toda la longitud de la masa. Y lo que te dé, lo vuelves a dividir entre tres. Divides en tres partes iguales la masa y volvemos a hacer otra vez exactamente lo mismo que hicimos en la vez anterior. Divides en tres partes. En esta ocasión, como veis, estoy usando el cuchillo. No tienes por qué tener un cúter. Puedes usar cuchillo o cúter, lo que más rabia te dé. Y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Doblamos de un extremo hacia la pieza del medio, retiramos el exceso de harina. Y con la pieza del otro extremo, también la volvemos a poner al medio. Es importante que retires siempre los excesos de harina, que no se quede harina entre capa y capa. Por eso, el uso del cepillo es crucial. Nada, vuelve a presionar, ¿vale? Un poquito, para que se unan las partes. Y volvemos a poner en la bandeja que tenías anteriormente. La pones en la bandeja, volvemos a tapar con el paño húmedo y volvemos a tapar con el fil transparente o una bolsa de plástico o algo similar, pero de uso alimentario. Y en esta ocasión, sobre todo si estás en épocas de calor o de mucha humedad, te recomiendo que el reposo del segundo pliegue sea de una hora, ¿vale? Una hora. Si superas los 25 grados centígrados, te recomiendo que le des un reposo de una hora. Si notas que hace frío y que no le va a pasar nada a la mantequilla, pues vale. Si estás por debajo de 20, entonces puedes darle media hora. Pero si no, te recomiendo que este reposo sea un reposo de una hora para que la mantequilla y la masa vuelvan a coger bien de frío y no corramos el riesgo de que se nos fusione la mantequilla con la masa. Es algo que no queremos. Recuerda, queremos evitar que se fusione la mantequilla con la masa. Así que nada, segundo reposo, segunda vuelta terminada, vamos a la nevera, una hora y volvemos. Bueno, y aquí estoy ya de vuelta, pasada una hora de reposo en frío. Ya te digo que es crucial. Y el proceso va a ser exactamente igual que el primero y que el segundo. Sacamos la masa sobre la mesa ligeramente enharinada y vamos a proceder a estirarla tal cual hemos hecho las dos veces anteriores. En este momento ya el proceso te tiene que quedar incrustado en tu mente. Esto cuanto más lo hagas, cuanto más veces hagas esta masa, cuanto más lo practiques, más intrínseco se te hará. Más dentro de ti lo llevarás y lo harás de una manera repetitiva, pim, pam, pim, pam y muy facilito. Y nada, comenzamos presionando sobre la masa, como hemos hecho las dos veces anteriores, y estirándola suavemente. En este punto notarás que la masa ya te cuesta más esfuerzo estirarla. Si notas que se te encoge mucho, que te da mucha guerra, o que simplemente a lo mejor tus brazos están cansados o no puedes, pues no te preocupes. Lo estiras tal que así, por ejemplo, lo estás viendo ahora mismo en pantalla, y la dejas otro rato en la nevera. La pones en la bandeja, lo vuelves a tapar, y lo dejas otros 30 o 40 minutos en la nevera que vuelva a relajarse. Y vuelves a la carga. Si te ves capacitado para estirar la masa del tirón, como estoy haciendo yo, pues adelante. Pero que sepas que con reposos y con los descansos puedes hacer que tu masa se relaje y te cueste menos, te dé menos guerra, estirarla de manera manual. Recuerda que las desventajas de hacerlo de manera manual es que nos cansamos, y a veces nos dan guerra. Así que si ves que te está dando guerra, ya sabes, la dejas reposar un ratito en la nevera, la amasa, a medio estirar, y cuando vuelvas ya verás como se estira muchísimo mejor. Y el proceso es el mismo. Estiramos hasta tener una longitud de unos 60-70 centímetros de largo y alrededor de medio centímetro de grosor, y volvemos a girar. Y una vez que lo tengamos del tamaño que queremos, pues el proceso es exactamente igual. Volvemos a retirar la harina, cortamos las puntitas, ¿vale? Recuerda que toda esa masa, tienes un vídeo en la sección de extras, donde te enseño a aprovechar los recortes de masa que hemos hecho y que nos han salido durante todo el proceso. Yo como hago muchas masas, pues la verdad que al cabo de la semana tengo más de un kilo de recortes. Con ese kilo de recortes me hago buenos panes, como te enseño a hacer en la sección de extras, porque no se tira nada. Y nada, volvemos a hacer una división en tres partes iguales de la masa, y volvemos a darle el último de los pliegues, ¿vale? En total, esta masa lleva tres pliegues simples, es decir, tres pliegues de tres. En total, esta masa lleva tres pliegues de tres pliegues de tres pliegues de tres. Una vez que tengas la masa otra vez plegada, retira el exceso de harina de la parte superior, aunque me puedas decir, ¿y por qué lo retiramos y luego le vamos a volver a poner cuando lo estiremos? Pues para que no se haga masilla con la masa, con el trapo húmedo que le ponemos, ¿vale? Así que queremos la masa sin nada de harina. Presiona ligeramente con las manos y otra vez volvemos a guardarla, ¿vale? En este momento ya tendríamos lista nuestra masa de bollería. Ya la tendríamos terminada. Solo tendríamos que dejarla reposar mínimo una hora y a partir de una hora podrías ya estirarla para las diferentes elaboraciones que te enseñé a hacer en este taller. Lo ideal de un día para otro. Te olvidas de esta masa y la dejas hasta el día siguiente. O si quieres, también podrías hacer, volver dentro de una hora, estirarla para el previo a las elaboraciones y el día siguiente ya prepararte para hacer cualquiera de las elaboraciones. Cualquiera de las opciones es válida. Pero vamos, así tal cual estás viendo en pantalla, esta masa ya la tienes preparada para cualquiera de las elaboraciones de bollería que te enseñe a hacer en este taller. Vuelve a tapar con el paño húmedo, vuelve a tapar con el plástico de cocina y llévalo al frío hasta el momento de usar. Recuerda, mínimo una hora. Así que la sección de laminado queda cerrada. Espero que te haya quedado claro. Nos vemos con las diferentes opciones que se te abren a partir de ahora. Y hasta aquí el capítulo 1 de la temporada 1 de la serie de bollería básica hojaldrada. Muy fácil y muy sencillo. Has aprendido los conceptos básicos, los tipos de métodos de fermentación, has aprendido a hacer placas de mantequilla, has aprendido a hacer de una manera fácil y sencilla sin amasar una masa de bollería básica y sobre todo has aprendido a laminarla para que te salga bien el hojaldrado en el futuro. Como ves, ya tienes material de sobra para ir tirando, para ir practicando, para ir preparando tus placas de mantequillas, preparando tus masas, laminándola para el capítulo 2, que va a venir muy interesante. En el capítulo 2, recuerda, la semana que viene te enseño a hacer napolitanas de crema y de chocolate. Así que no te lo puedes perder. Practica y nos vemos en el capítulo 2. Adiós. Gracias. 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 Gracias por ver el video.